Me decía un hermano, hace dos días, a ver hermano, a mí me fui para Valledupar y llegó alguien vestido como de ley y bueno, yo lo seguí y me metió por un lado donde empezó como a, como a y la voz del Espíritu Santo llegó a mí y me dijo, estos son ladrones voltea mano izquierda y por allá, y por allá hermano, esperó y sabe que le dije yo, lo que pasa es que hay un anciano que ora por ustedes hay un pastor que ora, oye, hay un pastor que ora por eso me gusta esa epístola, acordado de vuestros pastores que bendición que la iglesia cuente con un pastor, cierto que si que bendición, gloria a Dios, alabanza al nombre del Señor Jesús alabanza al nombre del Señor Jesús entonces de igual manera el escritor santo también quiso también honrar para que la iglesia honrara a su pastor, cierto al aconsejar que nos acordemos de honrar o recordar a nuestros pastores reconociendo la labor que hace él y su familia en nuestras congregaciones gloria a Dios porque son un don, un regalo, una ofrenda de Dios para nosotros de iglesia gloria al nombre del Señor Jesús el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo el cual es la iglesia se entiende entonces de que quien llamó a estos hombres ha sido Dios cierto y hemos escuchado que muchas veces esos hombres tienen grandes títulos académicos posiciones económicas tienen apellido cierto que si porque hay gente que tienen apellido pero fíjese sienten ese llamado de Dios para que para ser un pastor de la iglesia gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús aleluya estaba cuando veníamos de cierto lugar creo que estaba el hermano Levi veníamos con nuestro hermano Dando y ahí le hicimos una pregunta pastor como fue su reacción cuando lo llamaron al ministerio y él decía la primera impresión fue miedo ¿te acuerdas Levi? nervio susto pero a medida del tiempo que iba predicando la palabra muchas personas llegaban a Jesús familias llegaban a Jesús personas drogadistas necesitadas llegaban a Jesús y los veía crecer y los veía este caminar en el Señor y me decía mírese usted siendo el sello de mi apostolado eso me dijo mi pastor y tiene la razón porque entendí que era un hombre de Dios y que es un hombre de Dios como el que tenemos porque fíjese a través de sus enseñanzas aquí está mi esposa aquí están mis hijos también y aquí estoy yo y más mírese usted a nosotros nos tiene aquí cierto arraigado la palabra la doctrina cierto traída de Dios dicha a través de nuestros pastores por eso hay que tenerlos en cuenta siempre diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios con el alma diga gloria a Dios con el alma sabe usted que ahora que que nos iban a trasladar un hermano bueno escuchó el asunto y después de una escuela dominical el hombre se me acercó llorando con el alma llorando con el alma y me decía hermano gracias gracias por llevarme a a Jesús a la casa gracias tenía dificultades con la esposa tenía dificultades con los hijos y fíjese y era un problema cuando escuchaba hablar un pentecostal hablar si me entiende era un problema no le gustaba porque ellos decían que nosotros predicamos otra cosa y entonces que pasó Dios me dio la oportunidad de acercarme a él eso él se acordaba de todo eso yo me acuerdo cuando usted se acercó a mí y cogió la palabra y empezó a enseñarme porque yo creía hermano de que era un error como ustedes andaban porque el bautismo de Jesús es en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí está en la Biblia y bueno a través de los que nos enseñaron aquí no me puse a pelear sino que le dije ven acá regálame unos minutos y empezamos a explicarle que si era un mandamiento de parte de Dios pero que esa palabra había que explicarla bien entonces llegué y le expliqué yo sé que ustedes tienen voy a recordarle algo sabe que le dije vea él habla él habla sobre bautizar de hacer discípulos pero fíjese hay que mirar bien el texto bíblico porque el texto bíblico habla es bautizándolos en el nombre usted sabe lo que es singular y lo que es plural él no está exigiendo unos nombres o títulos está exigiendo un nombre porque si es un solo nombre porque él en el principio de todas las cosas se le dio a conocer al pueblo Israel como uno en calidad de único hoy Israel el Señor vuestro Dios el Señor uno es aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro término que no plural sino singular es lo que está diciendo aquí bautizándolos en él que es lo que pasa que ese Dios que es único que ese espíritu tuvo la función de padre y ese muchacho miraba así tuvo la función de padre como así bueno vamos a la Biblia no se vaya tantos conceptos Génesis 1.1 dice que en el principio la acción de Dios fue crear el Salmo 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Juan 1.3 porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho yo decía si ve que ese Dios que es uno único que es espíritu vea él tiene el título de padre por ser el creador aluja y ese hombre mano de una se le abrieron los ojos porque el Señor había tomado el título de hijo y vea el hombre pecó y Dios no quería que el hombre pecara y para que el hombre se salvara tenía que haber derramamiento de sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado todos los hombres estaban contagiados por el pecado y entonces que hizo Dios cuando vio al hombre así por tanto que hago aquí ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorea lo hacen aullar quien lo quien lo enseñoreaba del hombre el diablo el que pone a sufrir la familia el que pone mano a que vengan tantas situaciones y tantos complejos que escuchen cosas por eso uno cuando predica pueda que uno no use tantas palabras lindas pero uno lo dice de adentro por la experiencia que tuvimos con Dios y su palabra que es el único que puede cambiar al hombre es el glorioso evangelio de Jesucristo por eso nos alegra los amigos que estén aquí con nosotros aleluya si lo va a aplaudir apláudalo con el alma gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oiga y y el hombre fue entendiendo entonces como así que el bautismo ay madre le hace capítulo 2 verso 38 capítulo 8 14 al 15 le hace capítulo 10 acá hace Cornelia le hace los Efesos capítulo 19 le hace Saulo capítulo 22 y ese hombre vea sabe que él se acordaba de todo eso me abrazaba con el alma y hermano ahorita entiendo cual es el nombre de Dios gracias por llevarme a las aguas optimales y oró tanto por mí para que recibiera el don del Espíritu Santo y ahorita es un servidor predicador de la iglesia del Señor Jesús gloria eso es lo que hace Dios eso es lo que hace Dios gloria al nombre del Señor Jesús por eso que bendición cierto si algunos dejan que se yo maestrías bueno yo yo era operador de camión minero porque Dios quiso electricista albañil no me vayan a buscar ahorita para eso no me estoy haciendo propaganda a ver diga gloria a Dios pero pero indica el que hizo que fuéramos esto y que bendición servirle al Señor eso si es lindo cuando hay familia hermano que tienen tantos problemas tantas luchas tantas situaciones y reconocen a Dios hijos andando para el Señor familias andando para el Señor y uno tiene que llegar hermano de rodilla decirle Señor gracias gracias Jesús de Nazaret porque esto no cambia a nadie psicólogo nada nada el único que puede transformar al hombre Jesús de Nazaret el cual está aquí esta mañana si el problema que tenga la gente la dificultad que tenga la gente vea si usted se sabe acercar a Dios hermano créalo créalo Dios hace cosas las que menos uno se imagina ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos se alegran de que el Espíritu Santo esté con nosotros? ¿cuántos se alegran de que Él esté aquí tratando con nosotros tratando con tus hijos tratando con tu esposo tratando con tu esposa qué bendición cierto contar con el Señor Jesús esta mañana y siempre gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios aleluya fíjese Él es el único que salva a Jesús pero escuche esto pero ese bandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no se lo dio ni a ángeles ni a querubines ni nada de eso se lo dio a la iglesia y dentro de la iglesia Él Él ha llamado hombres con fuego de Dios ¿para qué? para que prediquen su palabra gloria al nombre del Señor Jesucristo Él se ha encontrado personas hombres mujeres niños ¿para qué? para que prediquen su palabra Él es el único que salva pero Él quiso buscar ayudante ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús alabanzas a su nombre alabanzas a su nombre oh alabanzas a su nombre gloria a Dios cierto aquí hay personas que quizás han sentido algo jóvenes que han sentido algo no se preocupe que si el asunto es con usted usted va usted va ¿alguien puede creer eso? ¿sabe usted que la única manera de honrar a los pastores es creyendo? claro creyendo en Dios la palabra que dicen ellos gloria a Dios gloria al nombre del Señor Jesús fíjese entonces la única manera de uno poder honrar a nuestro Dios pienso mi hermano querido es saber esperar cierto no porque uno esté enfermo no porque de pronto se tengan situaciones se tengan algunas dificultades me voy a desesperar en irme nada el salmista dijo pacientemente esperé en Jehová y él me oyó estaba mirando lo que pasaba con el paralítico de Betesda fíjese una persona que estaba ahí postrado quizá cansado quizá ya sin familia porque quizás algunas personas se desanimaron y quizás le decía hombre vámonos pero él seguía ahí que es lo que le quiero decir uno tiene que que honrar a nuestros pastores con esto saber esperar que aunque no se han dado las cosas no se preocupe que las cosas se van a dar es fiel el que lo prometió y es fiel el que las cumple gloria al nombre del Señor Jesús ahí estaba ese hombre postrado tirado en cama esperando que hermano esperando de que ahí sucedía algo porque que pasaba él entendía que era Dios que 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 mandaba ese ángel que moviera las aguas y que todo aquel que entrara ahí esa persona era sana de cualquier enfermedad que le quiero decir con esto usted debe entender aunque no le han llegado las cosas que usted anhela las cosas que usted quiere sea de enfermedades que quiera que el Señor lo sane o un trabajo o que se yo que sea lleno con el Espíritu Santo con que usted tenga aquí en la mente de que esto lo mueve el Espíritu Santo de que esto lo mueve Dios Dios lo puede hacer en un instante y ya a ver cuántos lo creen que así es cuántos lo creen que así es cuántos creen eso que Dios puede hacer la obra aleluya alabanzas al nombre del Señor Jesús alabanzas al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús porque fíjense aquel hombre postrado ahí en cama que dice la Biblia que llegó Jesús y le dijo toma tu lecho y anda gloria al nombre del Señor Jesús aleluya 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 pienso que la única manera de honrar y acordarnos de nuestros pastores es siendo ferviente en la fe amén porque fíjense estaba mirando que después que Jesús resucitó la Biblia habla de que se apareció 40 días y 40 noches a los discípulos después que resucitó apareciéndoles con señales indubitables amén y dice que antes de ascender fue a más de 500 personas a más de 500 personas y a esas 500 personas les dijo y no salgáis de Jerusalén porque porque va a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar con Espíritu Santo y juego pero que pasaba muchos menguaron dejaron de ser fervientes y solamente un número de aproximadamente 120 personas pudieron sentir y no solamente sentir sino ser llenos con el Espíritu Santo aleluya y yo creo que esto puede pasar esta mañana porque aquí hay gente que le cree a Dios que han pasado por lucha que han pasado por circunstancias han venido cosas pero aquí están creyéndole al Señor Jesucristo aquí están sentados escuchando la voz de Él y con el corazón abierto para que Dios obre a su favor gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús así que fíjese nosotros aquí no endiosamos personas nada ni tampoco sufrimos de pastolatría cierto nada amamos a nuestros pastores los amamos los reconocemos porque nos llevaron a Jesús cierto y hemos aprendido que si hay que honrarlo hay que amarlo pero solamente el único digno de adoración es Él Jesús de Nazaret quizás usted no va a ver las cualidades del que tenía es más me gusta lo que decía el primer sermón de mi pastor ¿sabe qué decía? cámbiese de casa que te cambien la comida que te cambien el vestido que te cambien de ciudad de barrio que te cambien el pastor una y otra vez pero que no te cambien la palabra la doctrina la doctrina ¿sabe qué decía? cuida de ti mismo y de la doctrina pastores van y vienen pastores van y vienen y se van y otros están perdidos se han perdido las vidas se han ido cierto que sí pero hay uno solo que siempre está con nosotros cierto que sí hay uno solo que siempre está con nosotros diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios esta mañana ahora le digo ¿cuántos pueden creer que Dios puede obrar en alguien esta mañana? aleluya ayúdame y levántese que quiero que oremos por las familias pastorales pero también queremos orar por usted aleluya gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús aleluya no deje de creer a la voz de Dios a través de su pastor no lo deje de creer si Él dice que usted va a ser sano créalo créalo si dice que va a recibir el Espíritu Santo créalo si dice que tu casa va a cambiar créalo si dice que tus hijos van a cambiar créalo porque sí porque hay problemas en la casa situaciones en la casa con el esposo con la esposa a veces que a veces no se dan que oras que le pides a Dios y lo mismo créelo ¿por qué se lo digo? porque viví una experiencia con una hermana con más de 14 años en la iglesia que no recibía el Espíritu Santo y un día en un ayuno por eso hay que buscar a Dios hay que buscarlo hermano hay que buscarlo hay que buscarlo a Él este tema hermanos a través de oración de ayuno esto hay que disfrutarlo a Él hay que gozarnos a Dios aleluya y esa muchacha vea ese ayuno con nosotros como que como cuatro personas ese día y dijo hermano como hago para recibir el Espíritu Santo y hermano yo voy impulsado por Dios a decirle porque no me gusta emocionarla nada Dios me guarde de eso este tema del Evangelio y de las lindas promesas de Dios esto es de Él no es de nosotros no podemos jugar a que a llenarle la mente y el corazón a la persona de emociones nada lo que queremos es que se le aumente la fe porque usted cuando se le aumenta la fe viene el chorro de la bendición de Dios para su casa salto gloria a Dios sabe que estamos ahí en el ayuno en el ayuno estamos ahí y yo sentí decirle hoy vas a recibir el Espíritu Santo porque ella lloraba con el alma como hago como hago como hago eso hay que quebrantarse cada culto tiene que ser una bendición para mí porque aquí está ese pastor cada culto tiene que ser hermano algo algo una experiencia nueva pero por cosas a veces llegamos ya con la mente ya que pareciera que no existiera Dios y yo quisiera esta mañana que usted pueda irse hermano pensando en esto no porque a veces no se den las cosas porque hayan situaciones porque hayan problemas porque has pasado años y años y no se han dado las cosas Dios ha dejado de existir Dios es real Dios es real que es lo que hay que saber llegar con un corazón contrito y humillado Luya sabe que hizo la muchacha llorar y no se preocupe sentir de Dios decirle no se preocupe que hoy recibe el Espíritu Santo y ella vino a ese culto creyendo a lo que le había dicho el pastor ay hermano y usted viera como esa mujer formó esa algarabilla en la noche hablaba danzaba y es una cosa linda como esa mujer hablaba en lengua hermano y sabe que hizo después me abrazaba yo amo a mi pastor amo a mi pastor y dice no 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 démele la gloria a Dios si pero Dios lo usó para decirme inyectarme fe para yo poder recibir el Espíritu Santo por eso quisiera decirle a alguien Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer por eso quisiera orar por alguien quisiera orar por nuestra familia pastoral pero quisiera orar por alguien esta mañana que no ha pasado nada que ve que no ha pasado nada un joven alguien que venga Jesús lo dijo el pastor se va y viene pero Jesús lo dijo yo soy el buen pastor ay aquí está ese buen pastor yo siento que él va a hacer algo esta mañana a alguien aleluya cuando saben de que esta es la palabra y de que él está aquí con nosotros necesito a alguien que venga ferviente que a veces que quizás no sienta nada venga deje que Dios lo trate hoy Dios va a tratar con usted esta mañana porque él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas el salmista viviendo una situación no muy buena Dios te bendiga rodíllate en el nombre de Jesús rodíllate en el nombre de Jesús sabe que dijo que quiero que tome eso para usted Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre mira como andaba aunque ande en valle de sombra de muerte de tu hogar quizás no vea salida tus hijos no les vea salida veas a otro con bendición y a ti no te preocupes Dios va a hacer algo a tu favor hay amigos aquí esta mañana si hay amigo venga acérquese quiero orar por usted que Dios me lo ayude que Dios extienda su mano son todos aquí esta aquí esta ese buen pastor ese fue Johnny llegará el momento ustedes saben que se huele hermano Tapia es una bendición hermano Cristo es una bendición cierto y los demás pastores que han llegado son una bendición pero Dios no se ha ido Él está aquí con nosotros aquí está ese buen pastor así que donde están los amigos venga venga acérquese acérquese venga yo quiero que usted se lleve una bendición grande para su casa usted necesita a Dios urgente sabe usted nosotros oramos también por usted venga acérquese no sé si hay amigos amigas venga acérquese acérquese tenga confianza que aquí no lo llamamos por llamarlo es que Dios siempre ha querido tratar con la gente si hay algo que ama a Dios es la gente es más el sentido de la predicación el sentido de que haya pastores el sentido que haya iglesia es porque existe la gente y la gente a Dios la ama Dios ama a la gente aleluya no hay ni un amigo levántense todos vamos a orar por mis hermanos aleluya Dios está aquí con nosotros esta mañana Dios está con nosotros esta mañana es mi pastor aleluya te va a tratar el pastor esta mañana te va a tratar el pastor de los pastores esta mañana te trajo aquí para tratar contigo es mi pastor él te va a ayudar no vas a estar siempre desamparado además nunca has estado desamparado él siempre ha estado ahí aleluya si empiezas a sentirlo si empiezas a sentir el abrazo de él si empiezas a sentir la presencia del Espíritu Santo es porque sabe que hizo se agachó y te abraza ha llegado Dios para ayudarte ha llegado para socorrerte para levantarte aleluya aleluya yo siento ese Dios esta mañana aquí con nosotros yo siento ese Dios esta mañana con nosotros alguien que pueda abrir su boca y clamar a él clama a él clama a él abre tu boca abre tu boca dile Dios quizás conmigo no se han dado las cosas quizás Señor Jesucristo tú conoces mi estado como estoy lo que he sufrido lo que he llorado Señor Jesucristo pero hoy por favor trata conmigo Señor trata con mi necesidad trata Señor Jesucristo con mi angustia es mi pastor es mi pastor oh santo 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 no se han dado sin santo son